En los colegios crece sin parar el reclamo por evocación sexual, laica, científica, respetuosa de la diversidad sexual, en conjunto por la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Las y los estudiantes nos cansamos de que el Estado violente nuestros derechos y permita que la Iglesia decida sobre nuestra educación y nuestros cuerpos para regimentar a las mujeres y la juventud. Porque queremos vivir nuestra sexualidad en forma sana, libre y plena, sin vínculos de sometimiento y violencia, y por eso luchamos. Junto con el Frente de Izquierda y el Partido Obrero, elaboramos un proyecto que modifica la Ley Nacional de Educación Sexual para eliminar la injerencia objurantista de la Iglesia en sus contenidos. Presentamos proyectos en la ejecutura de todo el país para reclamar su aplicación efectiva en todos los colegios y niveles educativos. En base a criterios laicos y científicos con la participación de los centros de estudiantes y los sindicatos. Ya conquistamos la media sanción en la legislatura bonaerense. Ahora vamos también por su aprobación en la Ciudad de Buenos Aires. Con más de un millón de personas en las calles, superamos las presiones de la Iglesia y logramos que los diputados aprueben el aborto legal. Ahora debemos redoblar la movilización para conquistar la ley en el Senado. Esta lucha forma parte del reclamo por una definitiva separación de la Iglesia y el Estado. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no aguantar, aborto legal para no morir. ¡Gracias! ¡Gracias!